Este es un 2015 Ford Taurus. Este sedán tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor V6 de 3.5 litros. Sus características principales incluyen Interfase para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth Una cámara de vista trasera Compensación de volumen sensible a la velocidad Un sistema de entretenimiento operado por comandos de voz Radio del satélite sin comerciales Capacidad de Wi-Fi Hotspot Una suspensión trasera Multilink Un diferencial de derrape limitado Ruedas de alumno Y sistemas de control de tracción y de estabilidad Las siguientes características incluyen también Pedales de conductor ajustible Configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón Controles en volante Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales Asientos con ajuste eléctrico Aire acondicionado Un espejo retrovisor electrocromático Indicador de temperatura exterior Y este vehículo tiene menos de 6,000 millas Esperamos que haya encontrado este video informativo Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!